Bueno, aquí vinimos con los hermanos García a alejarle su despensa por el mes de diciembre Hoy es 28, el día que estamos grabando este video, me extraña que no haga salga Genaro ni Lupita ¡Hola, Lel! Vamos a bajar la despedida ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Permino! ¡Pita! ¡Hola, adelante! ¡Ay, qué gusto! ¡Qué gusto! Yo le había puesto cero porque no había venido Siempre me regañas, ¿no? ¿Cómo estás, eh? Muy bien, ¿cómo la pasaste? ¿Cómo la pasaron? Bien, gracias a Dios ¿Estás acostada, no? Sí, tenía gusto acostada, después estaba haciendo mucho frío afuera, estaba acostada ¿Cómo estás, Mario? Bien ¿Bien? ¿Cómo la pasaron? Muy gracia Con mucho frío, ¿eh? Mucho frío, ¿no? Sí Estamos pesadas, cuidado ¿Seguro? Son dos cajas ¿Qué limpio tienes, Lupita? ¿Qué limpio tienes? ¿Qué hicieron? ¿Tamales o menudo? Menudo ¿Qué habrá esa, primero de genero? Esa, saca esa ¿Y qué han hecho, Lupita? No, no Es que... ¿Qué ha hecho? No, no ¿Hijo frío? No Estaba arropada, muy a gusto No, no, no Estaba acostada, estaba bebiendo frío, güey Me estabas poniendo cero, Lupita, ya ¿Eh? ¿Me estabas poniendo cero? Estaba poniendo cero, ya ¿Sí, eh? No, yo le estaba pensando en el regaño, al día le estaba poniendo cero, le digo ¡Ay, qué grado, se desee en el pelo! Me lo corté, me dijeron los seguidores que me voy a cortar ¿Eh? Sí, y tuve que cortarme Sí, porque sí, hambre Se ve muy... No veo muy de eso, es muy de esta En el pelo Ahí, Lupita ¿Y Pedro? Porque cada cero uno que sale no ha venido a una pasantel y no ha venido ¿Anda para allá? Anda para la pasantel ¿Qué comieron ahora? Ya, sí, mi madre Yo vengo de otra cama Voy a comer una de seis horas a la mañana ¿Y quién hizo el menudo? ¿Tú lo hiciste? El menudo Sí, yo lo... Sí, yo lo trajo el laboral, pero no ha sido trajo menudo Qué bueno ¿Y la Mireia? ¿No fue para allá? No, no fue para allá ¿Ya te cayó el pelo, no, Lupita? No, yo también no me pese No, no me pese ¿Dónde le paga las tortillas, eh? Ayer también, ayer creo que vino el presidente y le di una bolsa a Genaro Está el café que no le falla El Genaro ¿Qué más, mira? De hecho, yo tengo café porque no traes ni de esos que fue que trajo al presidente Ah, ese frasquito Genaro, ¿qué hay más? Mira, para que tome jugo Jugo de uva Con permiso Mira, Lupita, esto es queso Si le quieres echar los frijoles Ah, sí Es queso amarillo ¿Cómo sigue? ¿Todo bien? Esto Plátanos Ese es pollo Piernil de pollo, naranjas ¿Y qué van a hacer en ellos nuevos, Lupita? Creo que menudo también También menudo Chorizo Chiles verdes Lechuga Muy bien A ver, Genaro Comoda ahí, por favor ¿Te gusta acomodar a él, no? Me gusta acomodar Este de... Cacacuá ¿Te gusta? Sí Crema de cacahuate Crema de cacahuate No tenían comida ya, ¿no? Puros frijoles No tenían, ¿no, Lupita? No tenían comida Unos cuantos huevos Y nomás Siete huevos Siete huevos Le quedaban Sí, pero ya trae una Pues a ver, ¿cuántos? ¿Y una de las dos? La segunda pasada Ojo Y dejo Una cuota de las duditas Nomás Y huevos Nada más ¿El atún Sí se lo comen En la tumba? Sí De carne Así para comer Para asar Para comer Así Esto sí ha traído Poco menudo Poco Cosa Ahí es de batuco Sante ¿Qué le trajo santo claus? Nada ¿Nada? No le trajo nada ¿A ninguno? ¿Eh? ¿A ninguno? A ninguno Mucho frío Lupita ¿No? Mira Para que no hagas tortillas Te traje dos paquetes De tortillas Sí Sí Cómete un plátano Dale Cómete un plátano Me gusta cuando Genaro Acomodo a toda su despensa De hecho no se ve La señora Del que está Que está muy enferma De un vato ¿Quién? Ay no me acuerdo De la señora Ay no me acuerdo No me acuerdo Tiene días malas Sí de hecho Se me espera Creo que El tío Que tiene cáncer Le había dado cáncer Y de hecho Están esperando Que Toma Yo creo que Creo que ya está Naciendo No, no sé ¿Quién será? Ay no 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 te acuerdas Lupita No no me acuerdo Oye eso A lo mejor También cabían sabe O que no se ha conocido Ah pero no me acuerdo De hecho Sí a lo mejor Estábamos rezando La Pues la Linda La Madre Una que Estaba rezando A las personas En las casas Y de eso De eso Pedió por ella Por la señora Creo que está En el vecino De eso Pedió por la señora Señora De sal Pidió por la señora De sal De ahí De vato Pero no 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 me acuerdo No No me acuerdo Sí me metió Un hombre Pero no me acuerdo No me acuerdo Cómo Cómo se llama Cómo se llama Oye La Sayo Tan hermosillo Tan hermosillo No No ha venido Tiene rato Que se fue No ha venido Y de eso No sé si Que iban a venir Creo Pero Todavía no Los reconozcan La Sayo Sí Tan hermosillo La manteca La sopa ¿Le haces sopa Lupita? Sí Ahí vienen unos cubitos De De pollo Sí para que los Me acuerdo que te encontré Aquí ibas a la tienda ¿No? ¿Eh? Ibas a la tienda Van a vaso Eso generó Ándale ¿Ya le han usado Ese queso? Aquí está Sí Sí De hecho Una señora Una señora Que me trae Ese Que me trae De esta Despensa Despensa Me trajo Me trajo Un paquete Sí Es un paquete El pollo Generoso Esa bolsa azul Ponlo arriba Los cubitos ¿No hay fiesta Aquí en Tepupa ¿No? No Ah ya van arriba Mira ese es el pollo Este es elote amarillo Muy bueno Granos O sea Es elote amarillo Sí Es un grano Para Las ensaladas O así Puro Muy bueno El pollo Genaro Ponlo arriba Porque está congelado Un puro piernil Para que le hagas Un caldito Lupita O así Guisado No sé cómo Los gatitos Se murieron Se murieron Se murieron Se fueron Los gatos Los perros Los perros El perro Y todo Muy bien Muy bien Listo Muy bien Bueno Lupita Por aquí te trajimos Esta despensa Por medio de mi página Yo amo San Pedro De la Cueva Gracias a ustedes Que siguen esta página Para poder hacer Seguir haciendo esto posible Yo me estaba Extrañando ¿No? Yo me ibas a regañar Siempre me regañan ¿No Lupita? Ah por ahí ya vine ¿Ves? Ah la señora La señora de ahí De enseguida De frente A hacer piñata El año pasado La miré Sí Nos vemos Genaro Ok Adiós Nos vemos Mario Ok Lupita La mamá de Rita ¿No? Sí La mamá de Rita De ahí Hace piñatas Dijo Dígale Porque De hecho De hecho No ha hecho piñatas Me dijo Dile Me dijo Para que se me Mejor allá me hace propaganda Ahí en Batuco Ahí en San Pedro Dice Si Cuando venga Le dices para Ah bueno Si puede venir Muy bien Ándale pues Lupita Ahí te traje la comida Que la pasen bien Nos vemos El otro año Con el favor de ellos Ándale que me vaya Ándale Cuídate pues Si no se los va a Pedro Adiós